Amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier lugar del mundo en que se encuentren los cantores del pueblo hoy homenajeando a la ciudad de Quito. Con una hermosa estornada como es La Verbenita. La Verbenita 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 No es una locura, no es una locura, no es una locura. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Quito! ¡Viva! No se olviden de compartir este video, dar click en la campanita y suscribirse a este canal. Con esto, los cantores del Pueblo Tepigetri les decimos ¡Hasta la próxima! ¡Mi cuadro del alma!